Oración a Santa Bárbara para que te llame y piense en ti. Oh, bendita Santa Bárbara, tú que eres la hija de Dios y la mujer que se ofreció en sacrificio al Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y que el martirio y muerte preferiste antes que renunciar a la eternidad de tu alma. Tú que eres abogada contra las más duras inclemencias, en mi doloroso y triste presente acudo a ti con fervor y con esperanza para pedirte que sanes mi corazón y me traigas de nuevo a mi amor ausente. No permita Santa Bárbara esta desunión familiar, haz que resolvamos y solucionemos cuanto antes los problemas y diferencias en nuestra relación sentimental. A ti que tantos milagros sobras y que en el amor crees, haz posible el regreso de mi pareja con esperanza y no consientas que nadie interfiera en nuestra unión. Aleja de nosotros, toda persona, obstáculo y tentación para que con respeto, perdón y comprensión podamos avanzar juntos en la plenitud del amor y que vuelva a lucir el sol en mi corazón atormentado. Disipa las dudas y las tormentas emocionales que nuestra separación provocaron y vuelve a unir nuestra familia en felicidad, amor y paz. Restaura la calma y el buen tiempo entre nosotros. Sin reproches, sin problemas, sin disgustos, hazlo por nosotros para que juntos y en armonía podamos avanzar. Tú, que con justicia divina luces la corona de luz que ganaste en esta tierra por mérito y virtud, escucha mi angustiada petición y llévala ante nuestro Dios y Señor para que por su misericordia y bondad sea concedida. Yo haré todo lo que esté en mis manos por conservar la dicha que por tu mediación consiga. Y yo te prometo devoción durante el resto de mi vida. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Santa Bárbara lo que de corazón quieres. Y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Santa Bárbara bendita, te pido también me ayudes a amar al Señor como tú lo amaste y la dicha de vivir y morir en su amistad y gracia para verlo, amarlo, gozarlo y glorificarlo en tu compañía por todos los siglos. Guerrera de los cielos, Santa Bárbara bendita, atiende mis súplicas de amor para que yo y mi amor se unan en cuerpo y alma, protegiéndonos para que nadie se interponga en nuestros caminos de felicidad y unión. Santa Bárbara, gloriosa Virgen y Mártir, haz que consigamos estar unidos nuevamente y vivamos en paz, amor y lealtad. No dejo un instante de pensar en mi amor y sé que quiero estar el resto de mi vida a su lado, pues pienso que estamos destinados a vivir un futuro juntos. Con toda mi alma deseo que estemos nuevamente juntos para amarnos como corresponde. Quiero que se entreguen cuerpo y alma a mí, pido tu mediación para recuperar la felicidad que tuvimos, que los errores y equivocaciones sean perdonados y olvidados, que los obstáculos y barreras sean removidos y cualquier persona que quiera separarnos desaparezca para que triunfe el amor que aún late en nuestros corazones. Te ruego, Señor, por los méritos de tu querida Santa Bárbara, a quien fortaleció tu omnipotencia e ilustró tu sabiduría y abrazó tu amor. Me conceda fortaleza, ayuda y salud en estos momentos angustiosos. Santa Bárbara, eres más fuerte que la torre de una fortaleza y la furia de los huracanes. No dejes que los rayos me golpeen, el trueno me asuste o el rugido de los cañones sacuda mi valentía o fuerza. Permaneces siempre a mi lado para que pueda enfrentar todas las tormentas y batallas de mi vida con la cabeza en alto y un rostro sereno. Ganando todas las luchas soy consciente de cumplir mi deber. Te agradezco, mi protectora, y rindo a Dios, creador del cielo, de la tierra y de la naturaleza, que tiene el poder de dominar la furia de la tormenta y mitigar la crueldad de la guerra. Bendita Santa Bárbara, venerada en Oriente y Occidente, y por la gran fe que en ti deposito y por la esperanza que tú me inspiras, confío que llevarás mis súplicas a los cielos y que de Dios y la Virgen me enviarán urgente ayuda y mi vida estará nuevamente llena de alegría y dicha. Confío en tu fuerza y tu gran poder, confío en tu bondadosa protección y tu eficaz mediación. Y te agradezco desde lo más profundo de mi ser, pues tú no permitirás que nunca más estemos separados. Lleva mis peticiones cuanto antes a Dios y a la Virgen María, pídeles bendiciones y auxilio en mi dura situación y que llenen mi vida de fe y de caridad hacia los demás para merecer participar de la gloria que tú gozas en el cielo. Santísima Virgen María, Madre y consuelo de los que sufren, te suplico con toda humildad, escucha esta plegaria, esta oración a Santa Bárbara bendita y te prometo enmendar mis faltas. Te ruego, permite que Santa Bárbara me libre de este mal que padezco, que es mi martirio y sufrimiento. Desde lo más profundo de mi ser, te ruego, no me dejes sin respuesta. Haz que se cumplan mis sueños para que avancemos juntos en armonía. Santa Bárbara, tú eres mi refugio y mi consuelo, mi esperanza y mi aliento. Media por mí ante el Altísimo para que me tienda su misericordiosa mano. Que así sea, así será. Amén. Amén. A continuación, te recitaré el Salmo 111, bondad y fidelidad divinas. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la reunión y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor buscadas por todos los que se complacen en ellas. gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Hizo memorable sus maravillas, clemente y misericordioso es el Señor. Da alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. son afirmadas eternamente y para siempre hechas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su Lord permanece para siempre. Si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.